Fuerza, Waldino, fue el hashtag de las semanas pasadas, tuvimos todos haciendo fuerza para tenerlo, le ganó la pulseada al coronavirus, es el león de Somos Rosario que está en línea con nosotros, Waldo, ¿cómo andás, querido? Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Qué lindo verte! Pero sí, la verdad que gané una batalla muy complicada y acá estamos, ¿viste? Cerva mala nunca muere, dice. Pero claro, escuchá, ¿dónde andás? ¿dónde estás? Bueno, ahora estoy en San Jerónimo Sur, en la prepa, haciendo la rehabilitación, ya hace dos semanas y media. Seguí verdaderamente acá, Nacho, he hecho una pintrafa, manejaba un poco, movía un poco las manos, las dos manos, y ahora ya estoy casi caminando con asistencia, con andador, a veces, a veces solo, pero la recuperación en dos semanas y media ha sido, la verdad que sorprendente, porque yo tampoco creía que iba a ser así, yo pensé que iba a estar mucho tiempo para recuperarme, y bueno, en verdad, me sorprende que es el avance de los últimos días, la última semana, fue fundamental, independencia para ir al baño, un montón de cuestiones que tienen que ver con la recuperación de los movimientos. ¿Cómo viene, qué tenés que hacer en rehabilitación y cuánto tiempo te queda? Bueno, mirá, acá no es un paseo, te levantan a las siete, te despiertan a las siete de la mañana, estamos viendo el pasacalle de los compañeros del noticiero, quiero agradecer a todos los compañeros del noticiero que, y con su calidez, me han ayudado a salir adelante, el saludo también al sindicato de televisión, a Alfredo Valente y al resto de la comisión directiva y los afiliados que estuvieron presentes todo el tiempo, también al personal sanitario, al personal de salud, no solamente del lugar donde yo estuve, sino el reconocimiento a todos, a todos los que integran ese mundo que te salva vidas, tanto público como privado, pero el objetivo es salvar la vida. Y te digo, bueno, te cuento así, la historia comienza siete de la mañana, aunque a uno no le guste, te prenden la luz, te cambian, cuando te diste cuenta estás desayunado, porque te clavan en desayuno y nomás, y a las ocho, empezás, a las ocho y media, empezás a salir al gimnasio. Mirá. Puedes decir, al gimnasio, bueno, ¿qué vas a seguir? Y mover un poquito, no, tenés mucha rutina, hasta las diez de la mañana, después tenés terapia ocupacional, que es otra rutina para recomponer el movimiento de brazos, dormís un ratito o almorzás y dormís, y a las tres de la tarde tenés otra vez gimnasio durante dos horas, dos horas y media, así que cuando llegás a las siete de la tarde, ocho, que es el horario de la cena, llegás a ver cómo, ¿no? Ya me imagino. Escuchá, te quiero preguntar, ¿en este lugar está toda gente rehabilitándose de coronavirus puntualmente? Sí, una gran mayoría son post-COVID, otro porcentaje importante son personas que han tenido lesiones medulares, accidentes cardiovasculares, accidentes graves, pero en su mayoría, en este momento son post-COVID, que, bueno, es una atención particular porque tenés situaciones de agitación, exceso de secreciones, tenés que recuperar movimientos, tenés que estar acompañado para ir al baño. Bueno, yo logré superar todas esas etapas hasta este momento, la mayor de las liberaciones, podrías decir, es ir solo al baño. Eso fue un logro impresionante, porque tiene que ver con un nivel de independencia, y tiene que ver también con esa posibilidad de ir nuevamente al baño solo, no depender de dos personas. Entonces, bueno, en la casa de salud, los terapistas, los camilleros, son gente maravillosa porque te bancan en todas. O sea, casi me estoy independizando de bajarme de la cama, de la silla de ruedas, entonces tengo que agradecer a ellos, ¿no? ¿Cuántos kilos perdiste, Waldo? Y en total es una enormidad, 27 kilos. 27, boludo. 27 kilos. Había bajado 5 haciendo una dieta, me agarró el COVID y me hizo bajar 22 kilos, así que imaginate. Impresionante. Tengo que salir a comprar ropa nueva. Te sacaste un tipo de encima, que lo llevaba y lo sacaste. Sí, sí. Sí, gracias. La verdad que sí, porque aparte ahora hay que mantenerse y no estaría mal bajar 10 kilos más. Y te quería preguntar, estamos hablando de la etapa esta que estás viviendo ahora, de rehabilitación, pero estuviste mucho tiempo inconsciente, ¿cuántos días estuviste inconsciente? Yo estuve en terapia, bueno, primero empecé a transitar la enfermedad en mi casa porque me hice el test en el Carrasco, estuve 3, 4 días en mi casa, cuando vi que, bueno, vino a un médico y saturaba 77, me fui directamente al sanatorio parque porque ya no podía estar así. Yo pensé que me iba a agarrar fuerte y me agarró realmente muy fuerte. Estuve 3 días en terapia intermedia hasta que decidieron dormirme y además intubarme. Estuve entre 10 y 15 días intubado. Después me hicieron una traquetomía que todavía la tengo en el cuello. Bueno, en esos 15 días yo no recuerdo nada, lo único que recuerdo son sueños y alucinaciones producto de los medicamentos. Soñaba, te cuento uno que fue impresionante. ¿Qué soñaba? Yo era una unaidad religiosa de la zona de Jordania, Siria, de por allí en ese sector del mar Mediterráneo. Sí. Era un chico de 15 años y yo me veía, era yo de 15 años, con una capa, envuelto en una capa de monedas de oro, en donde en una carpa enorme y en una playa blanquísima recibía donaciones de mucha gente, entre ellos de familiares míos. Yo no hablaba, solamente miraba y observaba cómo dejaban y qué dejaban, qué cantidad de dinero dejaban. Qué loco. Bueno, ese y otro más. Te cuento uno chiquito. Era parte de una brigada de rescatistas internacional, de la gente que se cruza de África a Europa. Sí. Y yo era uno de los que me tiraba al mar Mediterráneo, que jamás me voy a olvidar el color del Mediterráneo en el sueño, en la alucinación, a rescatar gente. Qué loco. Bueno, yo creí que era verdad. Qué loco. Y era una alucinación, un sueño. Ahora, qué loco que te acuerdes de esto y que sea tan nítido el recuerdo en ese momento. Tremendo. ¿Cómo? ¿Sabés cuál es mi gran duda? Porque creo que nunca hablé con alguien que estuvo inconsciente tanto tiempo. ¿Cómo pasa? Como si fuera un sueño, es así, te despertás, sentís el paso del tiempo, no lo sentís, sentís dolor. Claro. Exactamente. Bueno, yo después de que le dijeron a mis señoras que ya no había más nada que hacer, porque no respondía a ningún tratamiento normal o tradicional, así que me conectaron a una máquina que se llama ECMO, que te dializa la sangre. Siete días. Le vuelven a decir que hay pocas posibilidades y un día desperté. ¿Cómo fue? Y no lo puedo creer. ¿Cómo fue ese día? Y era un día maravilloso, con un sol impresionante. Y yo lo que recuerdo es que desperté y vi el sol terrible que había, y 10, 15 caras de médicos de 35 años, enfermeros, que empezaron a llorar y a aplaudir. Por eso mi reconocimiento a ellos. Y yo decía, aplauden. Y yo me dormí una siesta nomás. Había estado 15 días en coma, farmacológico, profundo, como quieran llamarle. Mirá, Nacho, yo no soy afecto a la palabra milagro. Tengo una formación católica, de hecho cuando era chico quería ser cura, pero bueno, la vida me llevó por otro camino. Pero no soy afecto a la palabra milagro, pero eso es lo que pasó. Sin decirlo, eso es lo que pasó. Abrí los ojos y encontré un sol maravilloso. Y bueno, acá estamos. Fue un milagro. Y aparte, en el momento en que vos estabas soñando que eras una especie de rescatista en el Mediterráneo, o que también eras un príncipe en la lejana Arabia, acá estábamos todos con el Fuerza Gualdino, y acá pasaban cosas que yo digo, si Gualdino está despierto y mira esto, está descorchando un champán en el monumento. ¿Querés ver alguna de esas imágenes? Oh, me enteré como 10 días después que Colón salió campeón, no lo podía creer. Y un día de visita viene mi señor, me enteré de casualidad. ¿Por qué? Porque una noche escucho un médico, oriundo de Rafaela, hincha de Racing, que comenta, encima nosotros perdimos con esos muertos de Colón. Yo no dije nada, porque digo, vete, me da un garrotazo, me deja acá. Por las dudas me quedé callado, pero ahí dije que Colón había salido campeón. ¿Y sabés qué? Al otro día viene mi señora, de visita a Sabrina, que es una leona, que posa, es una leona, y me trae el póster de Colón. Y yo me puse a llorar, y en realidad todavía no sé si lloraba porque ella vino o porque Colón había salido campeón. Así que todavía tengo la duda. Qué increíble, Wardo. Increíble. Ahora, justo en el momento que Colón sale campeón, yo estoy en coma. No lo puedo creer. No podía ser de otra manera. No podía ser realmente de otra manera. Te quería preguntar justamente, te anticipaste, pero el rol de tu familia en todo esto. Fundamental. Mi mujer y mi hijo de 15 años fueron los que decidieron que me conecten a la máquina ECMO. Mirá. Porque somos de familia muy chica. Mi mamá tiene 80 años, vive en San Lorenzo, mi cuñado vive en Barranca, el otro vive en Funes. Y la única familia cercana al alcance de la mano es mi señora. Y entonces la llaman, le avisan, le dicen que hay un tratamiento que es la máquina ECMO. Y lo consulta con mi hijo de 15 años. Y mi hijo de 15 años agarró y decidió, sí, autorizalo. Porque si es la única manera, puede ser que con eso despierta. Y mirá cómo es la cosa. ¿Qué puedo decir? Qué loco. Qué loco todo. Realmente, yo me siento muy contento de estar viéndote, charlando con vos. Y vos sabés, vos no sos ingenuo y era el fuerza para que te llegue de alguna manera. Y entre nosotros había días de mucho pesimismo porque veíamos que los que pasaban por la que estabas pasando vos salían muy poquitos. Y coincido en esto que decís. Fue un milagro. Te levantaste, viste el sol y volviste a nacer, Waldo. Sí, claro, claro. No tengo muy en claro cuándo fue el día. Porque uno se pierde. Y sí. Pierde la noción del momento. Y después tuve alucinaciones ya despiertas. Alucinaciones que me quedaron muy grabadas. Me encontré con Picasso, por ejemplo. Qué increíble. En una destinación, mientras él hacía una estatua. Yo lo miraba, viste. Pero le tenía miedo porque andaba con un machete. Claro. Entonces, todas esas situaciones. Después, bueno, la cantidad de medicamentos. Era parte de una tripulación de una nave circular que estaba en el Parque Independencia y salvaba a gente del COVID. Mirá vos lo que te estoy diciendo. Que yo lo viví como si fuese real. Claro. Entonces, después de todo esto también hay una enseñanza. Y uno tiene que aprender ciertas cosas. Tiene que cambiar la agenda de prioridades. Tiene que mirar un poco más a lo que tiene como si fuese un tesoro. Tu familia, tus hijos, tus afectos, tus amigos, la gente cercana, la gente que te quiere. Así que hay enseñanza. Lo que me llamó la atención y me sigue llamando la atención son el grado de tontería, podríamos decir, de mucha gente, de negar esto. Me ha pasado ahora. Me ha pasado ahora. O gente que agarra y dice, o que mi mamá le pusieron la Sputnik y ahora pasa por la heladera y se le pegan los speakers. Y pasa por una herrería y se le pegan todos los hierros. Cosa totalmente absurda. Que no tiene que ver con la grieta. No, 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 no. Cosa tiene que ver con el resentimiento, el rencor, la revancha, el egoísmo, la envidia, lo miserable que podemos ser cualquiera de nosotros. Lo miserable que podemos ser cualquiera de nosotros. Por eso hay enseñanza. En esto, a mí particularmente, para mí hay enseñanza y no puedo dejar de agradecer. Sinceramente. Como esta nota. Te quiero agradecer a vos por este contacto, por volver a verte, por volver a escucharte. ¿Sabés lo que pensábamos? Volver a hablar Gualdino después de la traqueotomía y mirá, tenés la voz de siempre. Sí, sí, sí. Y nada. No sé si está. Ahí está. ¿Cuándo te lo sacan a eso? Y esto depende de un estudio que me van a hacer justamente mañana. A partir de ahí hay un proceso y se saca la traquea. Pero yo lo único que tengo para decir de agradecimiento, sé del cariño de mucha gente, del cariño de la gente del canal. Me han llenado el alma, o sea que no puedo decir nada. Sé de la preocupación. Y mi mujer lo sabe mucho más porque la llamaban a ella. Yo estaba... Cuando estás en coma no tenés nada. No tenés nada. No es que estás en coma y sí te ponés a pensar. No, no tenés nada. O sea, si hubiese pasado lo peor, yo no me hubiese dado cuenta. O sea, nada hubiese pasado para mí. Seguro. Sin embargo, pasó lo peor y estoy de este lado. Waldo, te quiero mandar un abrazo. Espero dártelo algún día personalmente. Pero no importa el tiempo. Lo que importa es verte así. Y nada. Me sigo imaginando en esa imagen cuando abriste los ojos y viste el sol y los 15 médicos aplaudiendo. Y valorar el rol también de la gente que está en esa batalla médica. Que hace milagros todos los días. Hay todos los días un gualdino que se despierta. Y ahí hay 20 médicos laburando. Te mando un abrazo gigante y espero verte pronto. Dos cositas quiero agregar. Dale. El que está en terapia y cuando vos recuperás la lucidez, ahí te das cuenta cuando corren para salvar la vida de alguien. La gente no lo sabe. No lo sabe. Hay que estar 24 horas en la terapia para saber cómo corre un pibe de 35 años para entubar a una persona para hacerle masaje cardíaco. Iba a decir una gozada, pero no lo voy a decir. Para recuperarlo. Para reanimarlo. Y otra cosita. Yo no conocí este lugar. Es el único en la provincia. EAPREP. Es increíble. Vengo de la pileta, perdón. Mirá. Ese pileta. Climatizada. Vas a salir de ahí, te digo, para ser bañero de la Florida cuando arranque el verano. No sé si lo invento algo para quedarme. Te mando un abrazo grande y nos pone muy felices volver a verte y volver a escucharte. Te mandamos... Saludos mucho y gracias a todos. Saludos a la gente del canal. Impresionante. Él, la pancarta, todo. No tengo palabras. Abrazo grande, Zabalero. Gracias, gracias. Vamos, campeón. Ahí pasaba el queridísimo Waldino Jaime en plena recuperación. Está impresionante. Parece que rejuveneció 10 años. Fíjate, la carita. Terrible. Nos vamos. No hay más tiempo. Chau, chau. Resistiré, erguido frente a todo.